Con la intención de contar las historias de Guadalajara a través de sus muertos, llega a la puesta en escena Cosas que tengo que hacer antes de morir, una obra que se desarrolla en la primera sección del Panteón de Mezquitán y que se presentará los días miércoles y jueves a partir del 19 de septiembre y hasta el 25 de octubre a las 20.30 horas. Los boletos están a la venta en taquilla del Panteón y en el sistema Ticketmaster. ¿De por qué en Mezquitán? Creemos que a partir de la historia de un panteón como lo es Mezquitán, podemos hablar de la historia de Guadalajara. Creemos que a partir de las voces de los muertos podemos contar la historia de Guadalajara y de los habitantes, desde su historia inicial hasta la actualidad. Guadalajara